Ahora vas a conocer un monstruo, una empresa gigantesca que trabaja a la perfección. Es la famosa Deutsche Post. Y solamente manda cartas y fíjate el tamaño que tiene tremenda empresa que como te repito, trabaja a la perfección. No tienes una idea de lo rápido que trabajan. Si tú haces una carta, por ejemplo, certificada, tú entras a la página y le puedes hacer un seguimiento. Puedes ir viendo cómo funciona. Ahora, si tú quieres mandar un paquete, funciona con DHL. Y ellos trabajan a nivel mundial. Entonces, mucha gente cree que le van a robar su carta, que se puede perder el paquete, pero no es así. Porque lo que yo sé que es un trabajo relativamente fácil, entonces nadie perdería un trabajo bien pagado y fácil para llevarse un paquete. O sea, 100% seguro que no se van a llevar ningún paquete que se envía. Yo te digo porque yo envío muchísimos. Nunca se me ha perdido nada. Ahora, ¿el trámite cómo es? Tú envías, por ejemplo, yo mando de acá y en Lima ya está a los tres días. Pero ¿cuál es el problema? Que en Lima puede demorar dos meses para enviarlo. Entonces, hay mucha burocracia. Acá trabajan rapidísimo. Y bueno, hemos venido acá a dejar una carta porque mañana hay que hacer un trámite. Hoy ya estamos domingo, pero queremos hacerlo urgente. Entonces, hemos venido acá a la central y hoy trabajan hasta las 12 de la noche. Entonces, mañana a las 8 de la mañana ya está esa carta en su destino final. Mira esos autos, todos nuevecitos, limpiecitos. Todo de primera. Y es toda esta parte de acá. Mira, es enorme. Ves hasta el fondo. No sé si ves ese edificio de atrás. También es. Entonces, todo es en forma, ya no hay casi personas que trabajan. Leen los números de la carta y lo van pasando por un escáner y va pasando todo rapidísimo, todo a la perfección. Ahora, si tú, por ejemplo, escribes y no le pones buena letra, te la devuelven. O sea, perdiste tu plata del envío. Bueno, van a tu casa nuevamente con la carta y te dicen ilegible. O si ves que estás mandando, no sé, un desodorante, algo que puede ser un explosivo, lo pasan por la máquina y también te lo devuelven. Entonces, ya conociste un poquito de la historia de Deutsche Post. Enorme. Bueno, espero que te hayas gustado este video. Y, como siempre, repito, espero que lo compartas y te suscribas porque siempre estoy dando todos los detalles aquí de Alemania. Au, fíjense.